¡Ey! Ay, la plata ni la mujer, tratémosla con empeño Ay, la plata ni la mujer, tratémosla con empeño Si no te administran bien, se van y cambian de dueño Si no te administran bien, se van y cambian de dueño ¡Ey! 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 La mujer ni la plata, tienen que administrarla bien La mujer ni la plata, que hay que administrarla bien Si con descuido en la sala, le pasa a mi don Gabriel Que puede perder la plata y perder a su bueno En Huerta Chica, la finca es líspero Humberto Oviedo, hombre trabajador ¡Ey! 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 La plata de don Gabriel, dice que se le ha perdido Por no administrarla bien, la plata con el camino Y de ñapa la mujer, se le hue con el vecino Y los barranjeros de siempre El líder blanco, Mayro Pinto, Beto Buitrago, El Paisa